Las autoridades, tanto federales como estatales, sí guardaron orden, guardaron compostura. No tuvimos mayor reporte de incidencias en cuanto a extorsiones, en cuanto a revisiones exageradas o innecesarias. Su servidor se dio una vuelta hasta Matehuala y regresó físicamente. Y sí veíamos las caravanas, las filas, pero afortunadamente no con reportes serios. Al contrario, debo decir que la Policía Federal sí vigiló, sí hizo su trabajo brindando seguridad. Hubo accidentes mínimos, controlaban la velocidad.